Explícanos con motivo a qué son entescedidos de vela. Muy buenas noches. Nosotros somos un movimiento cívico llamado Tonosotros, encabezado por jóvenes estudiantes que hemos convocado a una manifestación cívica para exigir el cese de la delincuencia, de los atracos que está colmando la paz de nuestro municipio. ¿Por quién va dirigida este entescedido de vela? ¿Quiénes están convocándolo? Bueno, están diferentes jóvenes distinguidos de nuestro municipio, encabezado por Alexander Medrano, Anthony Méndez, quien les habla, Pinoni González. ¿Solamente va a ser por el día de hoy o van a haber más días? Bueno.